Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. 29. Mi pueblo, mi pueblo. En los primeros días de junio el general volvió a sentirse muy cansado pero recibió en olivos a 50 delegados argentinos y extranjeros que habían participado en el décimo congreso de jóvenes comunistas que se realizó en el teatro Cervantes. Perón cautivó a los jóvenes visitantes extranjeros que quedaron fascinados con su personalidad. El 2 o 3 de junio fue a verme Carlos el Chango Funes. Me dijo que había ido con Duilio Brunello a la intervención en Córdoba y que tenía el encargo del general de intentar nuevamente el encuadramiento de la juventud, ahora en la estructura partidaria. Hay que considerar que Brunello era por entonces, luego de Perón y la señora Isabel, la principal autoridad del partido justicialista. El Chango Funes me contó que por encargo del general tanto Brunello como él mismo me iban a mantener informado de sus gestiones y de las que realizaban por su parte el coronel Damasco y el doctor Solano Lima. No tienen mayor interés los detalles de esas gestiones pero sí mencionar que por la tendencia participaron Roberto Perdía y Juan Carlos Dante Gullo y que luego de varios encuentros con Brunello y el Chango Funes se llevó al acuerdo desgraciadamente hacia fines de junio de iniciar la integración a través de la rama de juventud que había quedado acéfala en el partido mediante un proceso de afiliación y posteriores elecciones con tres consejeros para la mayoría y uno para la minoría. El general había orientado estas gestiones pero nunca llegó a saber su resultado. Sobre todo esto hay testimonios fehacientes en el libro Perón y la guerra sucia de Carlos el Chango Funes que incluye cartas muy explícitas de Oduilio, Brunello, Roberto Perdía y Dante Gullo. El 6 de junio el general estaba muy cansado y pensaba en llamar al general Alfredo Stroessner para postergar el viaje pero Isabel y Pesrega lo convencieron de que ya estaba todo preparado y él, según me relató el coronel Vicente Damasco, cedió y dijo, esa gente mía me espera hace muchos años y si no es ahora quizás no sea nunca. El caso es que el general viajó por vía aérea a Formosa y desde allí a bordo del Barre Minas, Neuquén, por vía fluvial a Asunción. La larga ceremonia de recibimiento sucedió en cubierta, bajo una intensa lluvia. La emoción del general era evidente y la cañonera Humaitá, la misma que lo había refugiado el 19 de septiembre de 1955, descargó la salva de los 21 cañonazos. El general improvisó un segundo discurso y rindió un especial homenaje a la heroica Humaitá, que en la guerra de la triple alianza resistió heroicamente por más de dos años el asedio del enorme ejército brasileño y sus auxiliares mitristas y colorados uruguayos. Todo este largo ceremonial que el general encabezó con una intensa satisfacción se realizó bajo la lluvia y con una temperatura siempre por debajo de los 10 grados. Su tercer discurso, cargado de cariño por el Paraguay, lo hizo al recibir la principal condecoración evocativa del mariscal Francisco Solano López. En la dura tarde invernal de ese 7 de junio esperaban a Perón en Aeroparque todos sus ministros y los médicos. El doctor Jorge Tallana señaló, lo vimos disneico, pálido, ojeroso, demacrado, al borde de un grave colapso. Al acercarse a saludarme, Cosio me dijo, conducen al general a las puertas de la muerte. Por su parte, el doctor Raúl Matera dijo, el general traía un cuadro gripal con complicación cardíaco pulmonar. A pesar de esta situación de salud y por la insistencia del canciller Viñez aguijoneado por López Rega, el 10 de junio el general pronunció los dos discursos previstos en la sexta conferencia de la Cuenca del Plata. Fueron exposiciones brillantes sobre uno de sus temas preferidos, pero quedó notoriamente agotado. Yo estaba citado en Olivos y allí esperé su llegada. Lo vi muy golpeado y solo me dijo que le habían designado jefe de policía a Alberto Villar y que no era una buena idea, pero no había podido evitarlo. Me lo dijo hablando alto, lo que lo hacía esforzarse en presencia de varios de los oficiales militares y con López Rega, que me nodiaba a su alrededor con su estilo lamentable. En el mano a mano de la despedida me insistió con que ayudara a Brunello, pero no tuve una indicación concreta de lo que debía hacer. Por esos días había empezado a producirse un creciente desabastecimiento en todo tipo de productos, en lo que se interpretó como un intento de forzar aumentos de precios. El 11 de junio la CGT emitió un enérgico comunicado reclamando el normal aprovisionamiento del mercado y el cumplimiento de los precios máximos, mientras circulaban versiones de que Helbert renunciaría al Ministerio de Economía. El 12 de junio, a pesar del estado gripal que se le había incrementado, el general dirigió un mensaje al país por la cadena oficial de radio y televisión. Dijo, como ha sido mi costumbre, hoy deseo hablar al pueblo argentino sin eufemismos y sin reservas mentales. La información, como mi sentido de la realidad, me dicen que en el país está sucediendo algo anormal. Se refería a las perturbaciones económicas que estaba sufriendo el pacto social. Luego agregó, Yo nunca engañé a este pueblo, por quien siento un entrañable cariño. Yo vine al país para unir a los argentinos y no para fomentar su desunión. Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. Pero hay pequeñas sectas, perfectamente identificadas, con las que hasta el momento fuimos tolerantes y que se empeñan en destruir nuestro proceso. Son las que están saboteando nuestra independencia y nuestra independencia política exterior. Son quienes intentan socavar las bases del acuerdo social forjado para lanzar la reconstrucción nacional. La unidad que propusimos tenía fines muy distintos de los que suponen estas mezquindades. Fue para concretar la liberación nacional y no para darles coraje a los enemigos de nuestra patria. Pareciera que algunos grandes firmantes de la gran paritaria están empeñados en no cumplir con el acuerdo y desean arrastrar al conjunto a que haga lo mismo. Yo califico a quienes están en esa posición de minorías irresponsables y los acuso de sabotear la reconstrucción nacional. Su discurso continuó en escalada. Algunos diarios oligarcas están insistiendo, por ejemplo, en el problema de la escasez y del mercado negro. Siempre que la economía está creciendo y se mejoran los ingresos del pueblo, como sucede ahora, hay escasez de productos y aparece el mercado negro. Y añadió No hay que olvidar que los enemigos están preocupados por nuestras conquistas, no por nuestros problemas. Ellos se dan cuenta de que hemos nacionalizado los factores básicos de la economía y que seguiremos en esa tarea sin xenofobia, pero hasta no dejar ningún engranaje decisivo en manos extranjeras. En un año de gobierno mejoramos el salario real de los trabajadores, bajamos drásticamente la desocupación y aumentamos las reservas del país. El general señaló luego el sacrificio que había hecho para servir al país y concluyó, ya pasaron los días de exclamar la vida por Perón. Defeccionar en estos momentos significaría renunciar a todo lo conquistado para volver a ser una republiqueta sin dignidad y sin grandeza. Hubo una reacción popular inmediata. La CGT declaró paro general y convocó a la Plaza de Mayo. La mayor parte de los partidos, incluida la UCR, dieron su apoyo. Después del mediodía, la Plaza de Mayo se fue llenando de trabajadores, empleados y estudiantes provenientes de todos los barrios y de la provincia de Buenos Aires. Una multitud cubrió la plaza y sus adyacencias. Se anunció que el gabinete entero había renunciado para que el general tuviera las manos libres. A las 17.30 el general apareció en el balcón de la Casa Rosada y las aclamaciones le impidieron hablar por varios minutos. Cada compañeros provocó olas de entusiasmo. Entonces pronunció su último gran discurso. Retempla mi espíritu estar en presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de defender a la patria. Yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección, pero nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente hacia ellos sin dejarnos influir por lo que dirán desde la derecha o lo que dirán desde la izquierda. El gobierno del pueblo es manso y es tolerante, pero nuestros enemigos deben saber que tampoco somos tontos. Ni los que pretenden desviarnos, ni los especuladores, ni los aprovechados de todo orden podrán en estas circunstancias medrar con la desgracia del pueblo. Por eso aprovecho para pedirle a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos. Compañeros, esta concentración popular me da el respaldo y la contestación a cuanto dije esta mañana. Por eso deseo agradecerles las molestias que se han tomado de llegar hasta esta plaza. Quiero hacer llegar a todo el pueblo nuestro deseo de seguir trabajando para construir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas que más que mías son del pueblo argentino las defenderemos hasta el último aliento. Para finalizar deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Les agradezco profundamente el que se hayan llegado hasta esta histórica plaza de mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Esos días de junio de intenso trabajo volvieron a ser mella en la salud del general. De todas maneras insistió en que la señora Isabel acompañada de López Rega viajara el 15 con destino a Ginebra donde ella hablaría en la Organización Internacional del Trabajo, y luego seguiría su gira por España, Suiza e Italia, y en el Vaticano la recibiría el Papa Pablo VI. Al anochecer de ese mismo día Perón sintió dolores precordiales. Sin embargo, con el descanso del domingo inició el lunes 17 una semana de trabajo con importantes reuniones. Esa mañana recibió a la CGT para tratar el desequilibrio producido entre precios y salarios, fundamentalmente por la especulación. El general dijo, el perjuicio ha sido para el pueblo, para la clase trabajadora, lo justo es resarcir a esa masa de los perjuicios que le han ocasionado el agio, la especulación, el mercado negro, y resarcirla en la medida posible, sin alterar el equilibrio fundamental que debemos mantener hasta 1975, de acuerdo a lo pactado. Por eso la decisión es pagar un aguinaldo completo en el mes de junio, y si viene un reajuste de precios, habrá que estudiarlo. Luego felicitó a los sindicatos que habían decidido adelantar sus elecciones internas. En cuanto al pedido de la CGT de contar con el diario Democracia, que había sido propiedad de la señora Eva Perón y del que él era único heredero, indicó que se iniciaran los trámites con la escribanía respectiva para que pasara a manos de la central obrera. También hizo un comentario, esto tiene importancia porque en los medios masivos de información hay un proceso de deformación de la verdad para suscitar problemas. No hay día que en un diario no aparezca una cosa catastrófica en primera plana. La reunión fue más breve de lo habitual. El general salió hacia Olivos, pero en el camino pidió que lo llevaran al domicilio del doctor Cosio, en Las Heras y Puerredón. Cosio le realizó un examen completo e insistió en acompañarlo a Olivos. Le dijo que debía bajar el trabajo y esta vez, según relataría luego, Perón admitió que tenía razón y decidió quedarse en Olivos. En la tarde me hizo buscar telefónicamente, pero yo no estaba ubicable y recién me enteré de eso al día siguiente. Cuando llamé, era el martes 18, me dijeron que el general estaba reunido con varios representantes de la JP. Uno de los oficiales de su confianza me indicó poco después que estuviera en contacto con Duilio Brunello. Hablé por teléfono a Córdoba y me contó que había avance en el diálogo con la JP y que Funes, que ya estaba de vuelta en Buenos Aires, me iba a informar en detalle. El 19, Tayana me contó que el general había vuelto a tener un pequeño infarto cardíaco, acompañado de cierto encharcamiento pulmonar, tos y espectoración. Me dijo que era incomprensible que la señora Isabel y López Rega lo estuvieran dejando solo en estas circunstancias. Tayana y Cosio se comunicaron al día siguiente con ellos y el 20 de junio llegó López Rega diciendo que lo que estaban haciendo era alarmismo, que el general estaba bien y que había firmado el decreto aceptando la renuncia de Cámpora a la Embajada en México. Ese mismo día Isabel fue recibida en audiencia privada por el Papa Paulo VI. En esos días y hasta sus últimos momentos, al general lo acompañó su lema, de la que pocos saben algo. A pedido mío, Elena Castiñeira de Dios, hija de José María Castiñeira de Dios, el más cercano amigo de Leopoldo Marechal y destacado peronista, escribió una breve semblanza que se incluye como anexo. En la mañana del 21 de junio recibió una llamada urgente del coronel Damasco que me indicaba que el general quería verme urgente porque López Rega había salido por dos horas y había que aprovechar el tiempo. Llegué volando. Damasco me introdujo muy rápido al dormitorio de Perón que estaba acostado y muy demacrado. Me dijo que esperaba reponerse en unos días pero quería que lo ayudara a poner en marcha la reorganización del partido justicialista y tratar de apoyar a Brunello y Funes en ese tema. Me insistió en que no pusiera pretextos ideológicos, que eso se arreglaría sobre la marcha si los jóvenes aceptaban someterse a la disciplina partidaria y que luego veríamos lo que surgiera de una reunión que él pensaba que haría en esos días entre los jefes montoneros y Brunello. También me dijo que Cámpora había renunciado a la embajada de México por un malentendido. Tuvo que aceptarlo porque se lo dieron ya hecho y no quería problemas adicionales. El general estaba cada vez más cansado y acorté todo lo que pudo en la reunión y me pedí con el habitual a sus órdenes mi general. Eran las 12.30 del viernes 21 de junio de 1974. Fue la última vez que lo vi. Los días posteriores, Perón permaneció en cama en su residencia mostrando cierta mejoría. Sin embargo, el 26 de junio volvió a quejarlo del fuerte dolor en el pecho. La arritmia no se dio durante todo el día siguiente. El viernes 28 de junio, a las 14 horas, le sobrevino un edema agudo de pulmón. El doctor Tayana, apoyado con el doctor Carlos Seara, lo atendió, pero no consiguió estabilizarlo, por lo que más tarde hizo un nuevo infarto cardíaco. A esas horas y por órdenes del general, el comandante en jefe del ejército, general Leandro Anaya, entregó la mitad del total del pago que le correspondió percibir por los sanarios militares no abonados desde 1955 al Hospital de Niños y la otra mitad al hogar de anciano Virgen de Luján de la localidad de Bursaco. Por la noche se conoció un parte médico que inundó de tristeza al país. El excelentísimo señor presidente de la nación, teniente general Juan Domingo Perón, padece desde hace 12 días una broncopatía infecciosa que por su intensidad ha repercutido sobre su antigua afección circulatoria central. Se aconseja proseguir con reposo absoluto y asistencia médica a fin de cubrir cualquier eventualidad. Firmado, doctor Pedro Cosio, doctor Jorge Tayana. Esa misma tarde, la señora Isabel regresó de su viaje. Pio Pérez Rega, desde el día anterior, había vuelto a decir que los médicos exageraban, que no entendían nada y tranquilizó a la señora Isabel. Desde la audiencia con el Papa, había pasado más de una semana en el exterior. Era incomprensible. El doctor Tayana contó que después de cenar en Olivos, la señora Isabel nos enseñó el álbum de las fotografías en colores que había obtenido durante el viaje. Cosio y yo resolvimos quedarnos toda la noche en la residencia. Al día siguiente, 29 de junio, a las 11.50, el general delegó al mando a la vicepresidenta, lo que se informó en un comunicado. El estado de Perón permaneció estacionario y lo mismo sucedió a lo largo del domingo 30 de junio. A la tarde de ese domingo, estaba de arrimado en el departamento de Julio Mera, en la calle Posadas, esperando las noticias que no podían ser sino malas. A las 5 de la tarde entró la llamada. El doctor Tayana me decía que todo era cuestión de horas. Nos abrazamos a la distancia. La noche tan temida desde el día de la muerte de Ramón Serast Cesaris en William Morris ya nos había alcanzado y era más negra aún que lo imaginado. Sin saber bien qué hacía, salí a la calle y caminé, sin reparar en nada. De repente me di cuenta de que iba rezando. Rezaba por Perón. Rezaba por Fernando. Rezaba por el pibe Cesaris. Rezaba por el tizorrucci. Rezaba por nuestra gente. Por nuestro pueblo peronista. Rezaba por mis hijos. Rezaba por mí. A la 1.30 del lunes primero de julio, en los aparatos conectados al general aparecen en las pantallas extrasístoles, ventriculares, aislados y en salvas, lo que denota el agravamiento del enfermo. Para ese lunes en la mañana la vicepresidenta había citado a reunión de gabinete en Olivos, de la que participaba el doctor Tayana, cuando a las 10.25 la señora Zulema lo llamó desesperada desde el primer piso. El general había sufrido un nuevo infarto. A pesar de todos los esfuerzos médicos, a las 13.15 el general murió. Dijo Tayana. Subí la escalera de a dos y tres peldaños. El general estaba semi incorporado en la cama, cianótico, disneyco. Con voz ronca, susurrante, me dijo, doctor, me voy de esta vida. Esto se acaba. Mi pueblo. Mi pueblo.